Hola, ¿qué tal? Soy el Pastor Juan Radamés Fernández, del Ministerio del Amanecer de la Esperanza y la programación Voz de Restauración. Por este medio quisiera invitar a los pastores de Quito a un encuentro ministerial y a la vez a un desayuno que ofreceremos a ustedes gratuitamente de parte de nuestro ministerio. El evento se llevará a cabo el 24 de octubre en el Salón Pichincha del Círculo Militar a las 9 de la mañana. Como el cupo es limitado, es muy importante que ustedes se comuniquen con nosotros lo más pronto posible a los teléfonos que aparecen en este instante en tu televisor. Será un gozo grande tenerlos con nosotros, abrazarlos y compartir con vosotros un mensaje de Dios. Que el Señor les bendiga. Los veré en el encuentro.